Estamos junto con la universidad realizando un proyecto para poder imitar el invernáculo y las canchas de crías que tienen acá para reproducir especímenes ornamentales y también de arbolado. También para reemplazar el arbolado público y no tener que tener una dependencia económica, sino con el largo de los años poder lograr la independencia de tener árboles propios. ¿Cómo surgió la posibilidad de esta articulación, de poder venir acá a capacitarse? Bueno, Marcelo Grazana habló con, que es el Secretario de Servicios Públicos, habló también con los ingenieros agronomas acá y se llevó a cabo una conversación y ahí surgió que nosotros estábamos planteando hacer un invernadero desde el año pasado, que ya está pronto a realizarse y se pusieron de acuerdo, ascenderon una mesa, hablaron y descubrieron que teníamos el proyecto en común y por lo tanto ahora estamos trabajando en conjunto también con gente del ente de Provención Ciudadana y Servicios Públicos. ¿Cuáles son las inquietudes que ustedes tienen en cuanto a un arbolado urbano que sea amigable con el ambiente, pero también amigable con las veredas? Exacto, a veces es como una dicotomía porque es difícil lograr tener el árbol perfecto para todas las veredas porque no existe y para todos los vecinos que no existan. Así que hay que tratar de hacer varios tipos de árboles para que encuentren distintas realidades, veredas más angostas, veredas más grandes, edificios que tienen menos luz, parques que son más abiertos, al ser más abiertos reciben más luz, pero también están más la intemperie de que se los rompa, de las plagas, también de la misma helada, porque si bien lugares céntricos donde hay pocos edificios, donde hay muchos edificios, perdón, el problema que van a tener es la falta de luz, pero una de las ventajas es que las temperaturas son más altas y son más constantes a lo largo del año.